Buenas noches, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje de meditación y oración para el jueves 22 de julio de 2017 prestado por los cielos y bueno, al final les daré un mensaje del nuevo Sony Xperia XZ' ok, aquí lo tienen en pantalla, las características, miren que bonito para todas y todos ustedes que se merecen ahora bueno, que bonito, vas a comenzar con el día de hoy simplemente vamos a visualizar, ¿por qué visualizamos? porque todo comienza en el pensamiento todo comienza en nuestro pensamiento y es importante como dice la sabiduría del taoísmo concentrarme en el proceso más que en el final entonces vamos a vivir ese proceso mágico donde todos vamos a unir nuestras manos en luz para hacer a mejores respiramos y visitamos una estrella en los cielos está brillando para nosotros recibimos paz en nuestro ser el día de hoy visualizamos que hay otra estrella brillando en lo más alto trae la alegría para nuestra existencia terrenal respiramos y hay paz en nuestro interior en este momento visualizamos una estrella más alta trae fortaleza para levantarnos después de las caídas, después de las desgracias y llega esa luz a nuestra vida la luz a nuestro existencia terrenal seguimos visualizando y en este momento en este momento podemos sentir la energía solar trae un cofre espiritual de tesoros celestiales alimentos, ropas, vestidos para que podamos tener todo aquello que requerimos en la vida respiramos el paz en nuestro ser, paz en nuestra existencia terrenal de esta forma de esta manera seguimos visualizando nuestras manos relajan sentimos como nuestros pies se relajan llega una energía celestial muy poderosa con la que nos estamos conectando aparece un faro de luz para guiarnos recibimos también su luz para que podamos tener la certeza y la convicción convicción de avanzar certeramente en la vida recibimos la luz del faro nos invito a Arno por eso llegan hoy miles de seres de ángeles de luz a acompañarnos y en medio de la luz de este faro hay una montaña y en la montaña desciende unas aguas una cascada para nuestra existencia terrenal la recibimos todas estas aguas que representan pureza visualizamos como nuestras manos se introducen en el agua y lavamos nuestro rostro para visitarlo quedan atrás las desgracias quedan atrás las vicisitudes los ángeles nos invitan a elevarnos toman nuestras manos y nuestras manos se encienden en luz comenzamos a elevarnos y llega y aparece un tesoro celestial es una llave dorada para que podamos abrir todas las puertas en tierra así en este mágico momento de luz nos preparamos unidos de las manos con los ángeles de luz para recibir un rayo celestial este rayo viene con un rayo blanco a la tierra desciende la tierra y trae paz a la tierra unimos nuestras manos para sentir como esta luz llega a la tierra porque estamos trabajando bienestar para la tierra bienestar que se resarcirá en nuestras vidas quien hace bien recibe bien llega un haz luz rosada para que las personas sientan amor en la tierra y visualizamos como se abrazan llega un haz de luz verde para que las personas y la tierra pueda reverdecer pueda florecer llega un haz de luz dorada envuelve a la tierra envuelve a la tierra en haz de luz dorada y la luz dorada se esparce hacia el universo nuestros ojos y nuestra cara relajan mientras visualizamos la luz dorada que envuelve a la tierra de alguna manera en este momento llega el Espíritu Santo para bendecirnos con su luz bendecida para invitarnos a realizar oración por ello hoy unimos nuestras manos y usamos oración Padre Celestial te damos gracias por nuestra vida Padre Celestial damos gracias por nuestra existencia Padre Celestial te damos gracias por todas las incógnitas que nos ha admitido discernir Padre Celestial te agradecemos por todos nuestros amigos y por nuestros adversarios porque nos has permitido crecernos en luz para enfrentarnos Padre Celestial te damos gracias por los alimentos que nos otorgas Padre Celestial te damos gracias por el descanso que nos facilita Padre Celestial hoy te damos gracias y alzamos nuestras manos en gracia a Ti por el resguard por lo que nos das cada día te pedimos y te damos gracias porque sabemos que tu luz llega a los más necesitados y vienen a los enfermos Amén Bien amados hermanos y hermanas habiendo realizado la obra de hoy de oración de meditación y de luz vamos a ver que nos trae este smartphone aquí tenemos un nuevo artículo de 4 GB de RAM Xperia X-Caption una cámara trae su cámara color negro garantía de 2 años en manufactura sistema operativo Android 7.1 que les parece que bonito verdad bueno es Menester Menester es en este momento es un marca Sony Xperia imagínense ustedes que bonito no miren que bonito para enterarnos enterarnos música ven versión 7.1 procesador 2.45 dual-core quad-core snapdragon 85835 este es un nuevo tipo de procesador RAM 4 GB capacidad 64 GB touch screen resolución 3840 por 1260 SM Bluetooth Wi-Fi puerto audio video USB USB Facebook GPS si que bonito no oye que bueno 19 megapíxeles hoy de Dios que bueno bueno imagínense ustedes sensor head sensor proximidad sensor de proximidad digital compás sensor de luz formato grabación video card time GCN stand by GCN PG dimensiones P software kunovo charging Qualcomm bueno buenísimo imagínense está muy bueno muy muy bueno bueno al deslizar quiero cerrar con un mensaje vamos a recibir un mensaje filosófico el día de hoy lao C filosofía de lao hoy nos llama a no concentrarnos en el objetivo sino simplemente a vivir el proceso cada día si nos concentramos en el en el objetivo podemos perder porque esto nos puede causar división interna sobre todo al observar que el objetivo se hace verdaderamente difícil de cumplir por eso hoy quiero invitarlos a disfrutar de este magnífico smartphone para disfrutar el proceso el proceso de compartir de comunicarse de estar interconectado en esta era de la interconectividad en esta era de la transmodernidad en la cual no hay duda los sistemas de inteligencia artificial cada día marcan la pauta y nosotros tenemos que gestionar el conocimiento como estando al día cada día con las innovaciones que se suscitan para de esta manera poder seguir avanzando no hay duda que hoy el CAO nos invita a sentir el camino vamos a sentir la experiencia de vivir vamos somos tenemos que estar invitados tenemos que recibir la experiencia alegría hoy la invitación de los cielos no hay duda es a que seamos alegres seamos felices y aprender a compartir estas herramientas tecnológicas definitivamente nos ayudarán a compartir cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias gracias por ver el video Gracias.